y después a todos los gatos estamos muy viejos de la acción y finalmente termina con la extensión de Sebastián Martínez y el final y la situación clara para que San Martín se ponga a pensar 16 minutos de la primera etapa va a partear el final Lucho Pons ahí va Elet San Miguel parado delante de la pelota Carrera en diagonal Pucheta de un lado hacia el otro tratando de incomodar al jugador Elet San Atlantra corre de un lado al otro ¿Qué pasará? Ahí va Luciano Pons 3, 2, 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!